y 1 2 y 3 y muy bien amigos amigos de la siguiente edición de south park seguimos jugando estoy transmitiendo lo envió a través de tweets hay un ex amigo al que odio y todavía tiene mi maldita computadora de a buscarla y si no te la devuelve dile que voy a llamar a la policía se llama tweak quizás lo encuentres en la cafetería de sus padres dale esto nota de crea trick objeto clave recupera mi computadora de ese idiota acá es no es cierto hola bienvenido al café tweak que puedo ofrecerte hoy nada brother qué tal están esos cafés hijo ya no puedo sentir la diferencia bueno sigue intentándolo tenemos que conseguir el sunset blend perfecto qué es esto dame mi computadora hijo de puta ah entonces trabajas para él no bien entonces regresa y dile que puede tener su computadora de vuelta cuando recupere mi maldito caballo lo compramos cuando éramos amigos pero strike es mío y tengo el recibo crees que está bien que se quede con el resto cuando fue él quien no me defendió y pero primero vamos a utilizar el poder de abetín como si tuviera derecho a exigirme cosas como paso para ella no hermano no como altera el estado y los objetos de los seres vivos espero que eso no me de una infección no hermano tranquilo no te pasa nada para allá vamos por acá a la puerta bien y que dijo tú y sobre mi computadora el maldito caballo ah de acuerdo ya sabes dónde está la jaula de stripe voy a buscarla y devuélvesela ese pendejo cuando le des eso tweak asegúrate de que sepa que cuando abandonas a alguien ya no puedes tomar las decisiones ok vamos por estamos yendo a la casa de tweak bien lo más cercano es lo haremos o qué esto lo más cercano es esto hasta luego nuevo rompe la cosa verde al lado de la moledora saca el papel detrás de la foto y ya voy a ser un amigo ok después lo voy a hacer tranquilo aún no hay tiempo aún no hay tiempo en este juego no hay apuro para desbloquear las cosas se puede hacer en cualquier momento y estamos al lado esta es la casa creo que sí vamos para adentro no esta casa no era estoy seguro que no era wow esta sí casa esta sí era la de los drones y el cobayo debería estar en la pieza no es cierto esta no era la pieza esta sí era la pieza no cobayo ok entonces en resumidas cuentas lo que tengo que hacer es tirarle un pedo pausar el mundo y tomé el cobayo maravilloso ahora que tengo el cobayo vamos a dejarlo de vuelta me molesté cuando no hay música dentro del juego weón me pone triste no va a aparecer pausar 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 vamos a tomar el teleporto acá esta necesitas llegar a algún sitio rápido vamos paso raudo hasta luego gracias cuando le des eso a tweak asegúrate de que sepa que cuando abandonas a alguien ya no puedes tomar las decisiones muy bien hola bienvenido al café tweak que puedo ofrecerte hoy ah con que al fin decidió entrar en razón eh bien aquí está su estúpida computadora ah hola nuevo no escucha sé que estás esforzándote para que mi hijo y su novio vuelvan a estar juntos y te lo agradezco tener un hijo gay es muy bueno para el negocio creo que lo que necesitan es terapia de pareja puedes darle esto a Craig quizás podamos ayudarlo terapia de pa y encima y encima le dice que es bueno para el negocio po' hueón y le es bueno para el negocio ¿dónde está? terapia tweak quiere que vayamos a terapia imposible dile que no voy a terapia con él a menos que tú también vengas necesito a mi equipo de apoyo muy bien bienvenido al café tweak ¿qué puedo ofrecerte hoy? ¿qué es esto? ¿terapia de pareja? Craig ¿me estás odiando? pues bien iré siempre y cuando tú también vengas parece que puedes hacerlo entrar en razón de alguna forma vamos a ir a terapia de pareja con los dos muy bien y me decían que ¿cómo puedo desbloquear esto? hay una imagen ya hoy ahí y pero ¿cómo se puede pasar por el ¿alguien sabe cómo se pasa esta parte hermano? le envío un saluditos a a Pancho a Profedielsa y a Pancho también que está enviando un pulpito ¿cómo paso por ahí hermano? no mucho creo que algo tengo que hacer para que se muevan esos granos de café y no se puede pasar bueno no sé qué se puede hacer vamos a esperar ¿se va ahora en terapia de pareja? ¿de dónde está la terapia de pareja hermano? ¿debo hablar con el padre? hola bienvenido al café Tweek ¿qué puedo ofrecerte hoy? es muy super de tu parte ayudar a esos chicos traje electropank guantes electropank gorro electropank seguro ¿por qué no? tomemos una foto maravilloso maravilloso habla con Tweek ok debo hablar con Tweek ahora Tweek where are you? no lo veo en ningún lado Tweek bueno vamos con teleport Zapdos me dice Bardock ¿por qué no juego un juego de verdad? ¿y qué es esto hermano? no es un juego de verdad ay dios soy el niño más rápido de toda la ciudad vamos para acá salgamos de aquí salgamos de aquí Jorge pingüino un saludo para ti hermanito ahí tienes revisemos revisemos el mapa bueno sigamos con la misión de The Coon la clave era puta tu mamá ¿no es cierto? buscar Scambers rápido buscar Scrambles rápido no 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 podemos hacer la película de Super Craig antes que la serie del cometa humano en Netflix no tiene sentido ¿y qué tal si introducimos a Super Craig en la segunda película de Kune y Amigos? eso sería muy de sed de nuestra parte no lo recomiendo a Oráculo siéntate por favor chicos ¿podría tener un momento con Oráculo? seguro vamos para el sorraudo ahí voy Mosquito bueno me voy a sentar Oráculo quería decirte que decidimos dejar que tenga su propia serie de Netflix luego de la miniserie de paso rado en Fox y la tercera película de Kune y Amigos Unidos felicidades bueno ahora ve y termina tus objetivos solo quería compartir estas grandes noticias contigo ok ¿qué quieres nuevo? ya te dejé que tuvieras dos clases no hay nada más no vas a tener tres clases nuevo nuevo no me pongas esa cara triste nadie puede tener tres clases crees que todos deberían sentir lástima por ti solo pero que tuviste que soportar que tu papá se cogiera tu mamá verdad lo siento no fue mi intención mencionarlo bueno está bien si tuvieras que agregar otra clase ¿cuál sería? ooooh tercera clase asesino maestro de aparatos el maestro de aparatos impresiona a los amigos y frustra a los amigos con una colección de juguetes súper explosiva cortesía del catálogo un maestro de aparatos combate el crimen sin superpoderes de verdad si buena esta clase está interesante ya me interesa algo que tenga un ataque diferente un asesino un asesino mata un asesino te pega dos para allá dos para allá dos para arriba dos para abajo psíquico no me sirve ¿cuál es el espera a ver ¿cuál es el poder que yo tengo actualmente? tengo maestro de aparatos un maestro de aparatos combate el crimen sin superpoderes de verdad ¿qué les recomiendan a ustedes cabros? psíquico ese es un momento importante un cyborg con un corazón de acero y las bolas de un humano normal psíquico maestro de aparatos maestro de aparatos de inteligencia si todos los tiros para el lado de la inteligencia sigo tirando todo el tiempo para el lado de la inteligencia ya al juego maestro de aparatos bueno pero si vas a tener tres clases tenemos que cambiar tu origen que es bastante tonto volvamos al pasado cuando eras un niño era de noche y no podías dormir pero porque viste unas luces extrañas en el cielo caminaste los querían asesinos los querían asesinos y elegí cualquier mierda que no era asesino ¿qué hace la rueda? oh ¿con tuyo torredas? oye niño no venimos a jugar oh buena torreda el intruso se percató de la amenaza que tu dispositivo representaba y lo eliminó pero había más dispositivos de donde salió ese ¿qué mierda estoy construyendo? un automata de tu imagen los intrusos se acercaron aunque desconocían el poder que yacía detrás de tu simpática creación mientras los intrusos se recuperaban sacaste una de tus invenciones más electrizantes esta está buena esta habilidad es la que quería hermano la esfera gigavóltica la esfera gigavóltica hermano electrocutado los intrusos contraatacaron pero tu dispositivo eléctrico tiene una carga ilimitada bien el último intruso hizo su jugada sin ninguna invención podía avanzar para dar el golpe de gracia ataque definitivo vamos a ver que hace este ataque definitivo lastimado decidiste que era hora de usar tu última y más poderosa invención el aniquilador aéreo ok allá vamos y el alien que tenía que ver el alien ahí el extraterrestre se agarró de una mano y te llevó a un cuarto oscuro y ahí fue cuando viste que tu papá acababa de cogerse a tu mamá los extraterrestres te ayudaron al mostrarte a quien se cogió tu mamá o querían invadirte de ira quizás nunca lo sepas bien vuelve a lo tuyo oráculo todavía tienes mucho por hacer muy bien entonces ahora tengo nuevos poderes vamos a cambiar este poder por el que quiero que es maestro de aparato que es este eléctrico la torreta no me gusta el hielo si me gusta estamos listos hermanos de las tres clases combinadas de una forma maravillosa y perfecto maravilloso vámonos de acá súper traumado yo creo que lo único que se puede traumar con esos cards muy bien responde a la señal de llamado ¿necesitas llegar a algún sitio rápido nuevo? ya si pero quiero subir un poco más mi ataque y por lo que me estoy dando cuenta no hay nada no hay como ninguna misión que me pueda cállate un rato cállate un rato hermano vamos para acá primero genial acabo de llegar y solo me encuentro ahora con traje wonder woman gracias gracias mi hermano esta es la casa ¿no? no es una más adelante golpeamos esto de por acá yo de por acá ¿dónde podrán estar mis gatitos perdidos? ¿todos los gatitos son tuyos mi hermano? si jesús ¿puedes buscar a mis gatitos? no puedo disfrutar de las redes sociales sin ellos hermoso buena kong sang bienvenido hermanito vamos por acá yo creo que es hora de cambiar mi traje de wonder woman este traje oh fardo que eléctrico oh no me queda totalmente probó hermano ¿cómo podría estar mejor? cuando se electropank bueno hermano este traje está total 100% mío aquí están ven aquí chicos ¿estás seguro de que uno de los amigos de la libertad quiere vernos? si el mensaje decía que era urgente es una trampa ¿sí? con nosotros los amigos de la libertad? a menos que esto sea una trampa relájense con amigos no vine a pelear toolshed hola toolshed cuánto tiempo sin vernos toolshed es un arquetipo visionario maestro de los aparatos y un traedor de mierda solo escuchenme sé que el nuevo le quitó las llaves a mi papá anoche nuevo no sé por qué cuidabas a mi padre pero te debo una eso es todo lo que vine a decir quizás estés en la franquicia equivocada pero si algún día necesitas mi ayuda te devolveré el favor ¿crees que al nuevo le importas una mierda? ¿perteneces a una franquicia perdedora con cero ganancias liderada por un idiota en una silla de ruedas? al menos no es un corto roba teléfonos oh no otra vez Timmy no se amas perdedores cuando la única forma que tienes de conseguir una pista es robándola ¿dónde está el teléfono del doctor Timmy? lo siento marica de la libertad esa información es secreta tienen que dejar de investigar a la cámara de comercio y dejárselo a los superhéroes profesionales oh si ustedes son los superhéroes profesionales da la casualidad misterión que nosotros tenemos una conexión con Netflix no no es verdad si lo es estamos por estrenar la serie de Netflix de Cometa Humano así que no Timmy no no basta basta Timmy basta basta trata de violar mi menta y sacar el nombre no tienen una conexión con Netflix los amigos de la libertad acaban de violar mi mente atrapen a esos pedófilos reunión de cuny amigos amigos de la libertad unidos aquí viene la guerra civil 2 Civil War 2 let's do go this fueron superados rindanse antes de que queden en vergüenza vamos paso raudo ahora me ves ahora no ¿cuántos ojos tomas para mantener estables los niveles de energía todo el día o solo estos últimos cinco segundos tengo un buen presentimiento sobre esto chicos ¿qué te pone acá Kun? left right encuentro contigo también el turno te gustaría un empanelado de destornillador Kun alcanzo a llegar ¿o no? no defiende acá hermano Timmy Timmy lucha contra el doctor es un error más allá de tu comprensión microagresión a él microagresión ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? vamos a pausar el combate una más una más sí maestro pero no hay más cosas maniobra de ataque iniciada ok sigamos atacando eso es por scrambles hijos de puta para para pam 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 acuñar cada vez que dice acuñar siento que dice acuñar acuñar no Timmy enséñales de qué está hecho oráculo perfecto lo primero es congelar a nuestro querido amigo congelatres me gusta tu estilo nuevo no para hacer nada está congelado se fue igual basta Timmy es hora de mostrar mis siete herramientas cómo clavar un clavo cómo clavar ajá pegaré fuerte haz cuenta que te dolió no me avergüences por favor plan de ataque pedo pito delta gamma pedo pito delta gamma pedo pito oh está dirigidísima prepárate para llegar a tu final nuevo misterión eso fue una aplicación oportuna de la fuerza impresionante topperware muy impresionante paso raudo congelemos hagámonos invisibles le preenchamos de pegar el lado de la niña igual chicos no vieron paso raudo estaba aquí hace un momento prepárate para el kun kun dale a misterión pac 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 ya dile a todos que te cortaste al depilar muévete oráculo ataque definitivo listo me conviene pegarle al resto de los kun y amigos no que mierda hice la cagué utilicé un ataque que no quería utilizar ay la recagué concha de tu madre cada herramienta le sirve a la lucha por la libertad aquí vamos mi carajo mireme mireme voy a hacer algo mireme no me repate el ollo me ves estúpido no adiosito ratoncito kuni amigos para siempre démosle una paliza a estos carapedos a estos carapedos tu la traes cheme transporte objetivo localizado estás lleno de sorpresas superware también de sobras quizás revive lo primero lo primero es alcanzo a matar a este huevón matalo a lo mejor va a desaparecer con todos los niños que sucumben entre el poder de kumbi amigos bueno no si sigo sigue con el control de los de los otros chicos a ver podré ocupar un item prestar una cantidad mínima suero de resurrección ok ataquemos nada más a tupperware dale pac 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 sale sangrado salpazos con se nota que estuviste practicando dale la corrida subito de acción agregarle defensa al ataque eres muy listo gracias amigo no paso rabo llorar no tiene nada de malo soy muy fuerte vas a ver los niños son los más frijos de todos mojaste los pantalones son redándolos hermano ahora es mi turno mejor no se metan con el capitán no podrán detenernos ganaste arrebato de empatía adn ok era era más sencillo lo que pensaba oh miren como subí nivel ranura épica oh sí oh sí esa es la segunda vez que le partimos al culo ustedes apestan si de nuevo y lo saben nuevo mi oferta sigue en pie todavía te debo una y si algún día quieres ser parte de una franquicia de verdad llámame sí claro ustedes son del universo ADC nosotros somos Marvel maldito idiota ustedes tienen a Zack Snyder para ayudar en sus malditas películas bien buen trabajo PC hijo sacaste muy buen provecho de las microagresiones de esos hijos de puta vuelve al bar creo que ya podemos hablar de tu raza y etnia ok ahora va a tener raza y etnia maravilloso gato 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 primero devuelve el tiempo gato congela el tiempo vamos por el gato la grey som la gran sombra gay era algo así ¿no? ¿dónde está el bar? ok ahí está la mierda vamos a hacer teleport pero antes de eso veamos nuestros poderes no nuestros artefactos ahora tenemos una una ranura épica en lugar de aumentar las previsiones del equipo la mayoría de los artefactos épicos otorgan habilidades únicas ok equipa un artefacto pero déjame ver qué es lo que hace la de Timmy ok esta me da 40 por ciento pero me aumenta las agallas y no me decrementa tanto la salud igual pierdo un 15% de daño pero me aumenta las agallas y recupera un 15% de salud igual está mucho mejor esta prefiero hacer un poquito menos de daño pero resistir más la runa épica la runa épica reservada son las agentes del hit del Kun desbloquea poderes de artefactos épicos capaz de generar efectos exóticos durante el combate puede aplicar una tarifa de materiales no reembolsables ok hay hay que mi gatita gay le encanta pasar por el bosque le gusta mucho la ira libre la amo tanto saludos nacho soto que estés bien cuidate hermano para qué no entiendo cuál es la idea de los zapatos vamos a hacer teleport necesitas llegar a algún sitio rápido nuevo por acá let's go ahí tienes no recuerdo cómo se llama el capitán diabetes gao wait me pasé me pasé es la cervecería que estaba acá tienes mucho potencial me alegra tenerte en el pueblo ahora charlemos sobre tu raza y acnia ahora determinemos tu raza asiático blanco hispano isla del pacífico latino nativo americano negro bueno soy latino latino de nuevo no es una raza pero ponerlos con los hispanos no sería políticamente correcto bulgaro checo chino croata danés escandinavo escocés clovaco torenqués estonio irlandés italiano japonés panjaví ruso serbio tailandés tibetano turco vietnamita árabe latino japonés japonés la raza y la etnicidad son cosas muy diferentes bien esto esplendoroso viaje la sed latino japonés no fue tan difícil ahora que sabes cómo definirte puedes volver a castigar a las personas que no te identifiquen a ti y a otros correctamente me alegra saber más de ti ahora sal a patear terceros dios mío no creo que ese justiciero sea un buen ejemplo para los jóvenes jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Algo me habían dicho Encuentra a todos los gatos Encuentra a la vietaria de Jimbo El hipopótomo de menta Distribuye las fotos El señor Adam Domina el estudio Destripador de pacientes Esa es la hoja del personaje ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago ahora? Gracias Atención, amigos Ya tenemos toda la información Que necesitamos para nuestra próxima misión Repórtense a la guarida del Kun de inmediato Kun fuera Ok ¿Todo tenía razón de ser? ¿Tiddy Walk? Soy el niño más rápido de toda la ciudad Más rápido De toda la ciudad ¡Salgamos de aquí! ¡Let's go! Hasta luego Muy bien Investiguemos acá Buscar Scrambles rápido Buscar Scrambles Rápido Ahí está, cielos Te tardaste bastante Siéntate, pedorro Vete a la mierda, tigre Muy bien Bien, escuchen Pedorro interrogó a Clancy Y descubrió la siguiente pista En Guárdalo Tú Aquí en el pueblo Tenemos que infiltrarnos allí Esta misma noche Es imposible ¿Por qué no, mosquito? Porque la entrada de Guárdalo Tú Es todo de lava ¿Que toda la entrada es lava? ¡Mierda! Tiene que haber una forma De sortearla Está ¿Toolshed? ¿Toolshed? ¿Qué tiene que ver ese maricón con todo esto? Toolshed tiene un dispositivo que despeja la lava, ¿se acuerdan? Es uno de sus superpoderes Oigan, Toolshed dijo que le deben un favor al nuevo Bueno Parece que nos volverás a ser útil, pedorro Supercrack Escríbele un correo anónimo a Toolshed Dile que el nuevo está listo para cobrar su favor Los demás vuelvan a casa y vayan a la cama Nos vemos en el Guárdalo Tú esta noche Todos a la cama Los con amigos están en el caso Vete a casa, pedorro Si todo sale de acuerdo al plan Toolshed se encontrará contigo más tarde Pero ten cuidado Toolshed es un bastardo traidor de dos caras Muy bien Tengo que ir a mi casa Vamos a mi casita A descansar Vamos a interrumpir la guarida del profesor Caos esta misma noche Vamos a la guarida del Dr. Caos Que mierda están hablando Es la comida más triste del universo ¿Por qué le dijiste al director nuestra raza? Yo no le dije nada Fue nuestro hijo Pero tú lo confirmaste cuando llamó al director No tardarán en descubrirlo todo Nuestro pequeñito está sufriendo ¿No lo entiendes? Hace preguntas sobre su raza y orientación sexual Porque está confundido El puto era la confusión Cuanto más aprendes sobre la verdad Más peligroso es Puta estúpida Oh oh Mira quien es ¿Has estado jugando campeón? Tu cena está en la mesa calabacita Luego directo a la cama Mañana hay escuela Escuela mañana Ni siquiera pienses en drogarte ahora ¿Ah y tú no piensas beber? Cielo ¿Pero cuál es tu problema? Ok Lo que sea que tengan estas cosas Te están volviendo loco ¿Loco? ¿Como para decirle a todo el mundo ¿Quién es en verdad nuestro retoño Que tanto nos costó ocultar? No ¿Y quién soy yo hermano? Kakaroto Hola Kakaroto ¿Cómo estás hermano? Brother Ahora vamos a Oh espera Tengo un previo Muy bien Oye escucha Sé que nunca hablamos al respecto Pero tu madre y yo Estamos muy orgullosos De ser japoneses Dulces sueños La noche cae sobre el pueblo Como un mojón grande y baboso El hedor de la avaricia La corrupción y el crimen Emerge de las alcantarillas Se inundan las calles Solo hay una cosa que puede enfrentarlo Kun y amigos Hashtag A la mierda con los amigos de la libertad Cuidado contra las llaves De la casa Vamos acá Vamos hacia abajo Vamos por la llave Muy bien No bajo Mi custodia Demonios No es nadie Uff No Va a suceder Esta vez Uff Puto Instagram Estamos ready Para lo que venga Falta este de aquí Al weón Resuelva acertijos Con que volvemos a vernos Nuevo Tengo que dejar nuestras diferencias de lado Algo está pasando en el pueblo Y necesitan a tu shit Bueno Sígueme a la guarida del profesor Kaos Tal vez quieras saber Cómo me convertí en un superhéroe Verás Cuando era tan solo un niño Mi papá estaba trabajando En un proyecto en el garaje Hubo una tormenta tremenda Y un relámpago Lanzó a mi padre por el aire Corré a ayudarlo Cuando otro rayo De alguna forma Fusionó sus herramientas eléctricas Con mi cuerpo Me convertí en superhéroe Pero mi papá Terminó con lesiones mentales Randy Ay tienes Puta asquerosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a la mierda? Y ya Toma esto Perra estúpida Randy Ven aquí ya mismo Y deja de rayar mi auto Está bien Pero esto ya es otra cosa Mi papá está actuando Más estúpido Que de costumbre Tal vez Toolshed Quiera ayudar a su papá Porque cree que podría Haberlo salvado Todos esos años atrás ¡Alegría! ¡Woohoo! Bueno ¿Qué hay de ti? ¿También le pasó algo a tus padres? Como si le supiera Esta vez si no quieres hablar Debe haber sido algo espantoso Shiba Town Sí, toma eso No hables No Hermano ¿Qué estaba pasando? No Toallín ¿Por qué? Toallín No puede ser Toallín No puede ser Toallín Por la concha de tu madre Hermano Vamos a dejar esta transmisión en vivo Y video Hasta acá Vamos a continuar inmediatamente En otra transmisión en vivo No se lo pierdan No se vayan Seguimos Inmediatamente Adiósito Amigos míos No se vayan a Activación Se vayan � ago Y Ayه A A